Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Gusano, esto es acabado! ¡Eh, tú! ¡Gusano, gusano malvado! ¡Pagarás caro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy caro! ¡Viajando, viajando, siempre arriba, siempre arriba! ¡Yo soy el mejor jugado de los estupeones! ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto amo de aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí! ¡El que ha intentado matarme! ¡Lo estás haciendo! ¡Soy el gatutón! ¡Y acabaré contigo! ¡En cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios! ¡Gatito! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡Tú, gusanos! ¡Te miras! ¡Pero te miras! ¡No te miras mal! ¡Que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Supiréis mucho! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominará el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Rena mundial! Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales, el mundo se edite y no pasa nada, esos son unos paquetes, unos novatos. ¡Cuidado, cuidado! Pero que pesado eres gusano, déjame en paz, déjame en paz de una vez. ¡Y aquí sigo gusano, viajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo, que os voy a ganar a todos! ¡Pero que haces gusano, déjame en paz, déjame en paz, déjame en vivir! ¡Déjame en paz, gusano malvado! ¡Ahí te quedas malvado gusano! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz gusano! ¡Que te voy a ganar, te voy a ganar! ¡Pero que haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo y escapa de esos gusanos! ¡Escapa por favor, escapa! ¡Aquí mato ya a un gusano! ¡Aquí mato ya a un gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No dejes nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mato ya a un gusano! ¡Aquí mando yo! ¡Husanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado con esa gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese musato loco! ¡Soy un crack! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí, por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡Jo jo jo! ¡Estoy que me salvo! ¡Escapa de mí, gusano malvado! ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa, escapa! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Aquí mando yo, gusano! ¡Estás acabado! ¡Eh, tú! ¡Gusano, gusano malvado! ¡Bajarás claro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy claro! ¡Viajando, viajando! ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡Gusanos! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto amo de aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí! ¡El que ha intentado matarme! ¡Lo estás viendo! ¡Soy el ratotón! ¡Y acabaré contigo! ¡En cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escúchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ya estoy cerca de mi corona! ¡Soy el dios! ¡Soy el puto dios gatito! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán conmigo! ¡No! ¡Tú, gusano! ¡Te miras! ¡Pero te miras! ¡No te mires mal! ¡Que voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sigue mucho! ¡No te mires malvados! ¡Necesito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Gameplay! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!